A fin de contribuir al desarrollo educativo del Estado, se creó la Fundación Profesora Narcedalia García, que fue presentada este sábado ante funcionarios estatales, legisladores y empresarios yucatecos. El organismo está presidido por Raúl Méndez Osorio e integrada inclusive por exfuncionarios estatales como el exsubsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, Marco González Canto, quien fungirá como tesorero. Generando acciones encaminadas a acompañar, facilitar, capacitar y compartir conocimientos para apoyar el esfuerzo que los gobiernos federal y estatal llevan a cabo todos los días con diversas acciones relacionadas con la educación. El dirigente de la asociación señaló que el trabajo se basará en cuatro ejes temáticos, la educación escolar, en casa, productiva y para educar. Porque estamos convencidos de que la capacitación continua de todos nosotros los maestros es vital para ayudar en la construcción del conocimiento. Queremos ayudar y nos dedicaremos con todo nuestro mejor esfuerzo a lograrlo, para contribuir con ello a un mayor desarrollo de los habitantes de nuestro querido Estado de Yucatán. Y lo lograremos. Por cierto, la coordinación del evento y la logística estuvo a cargo de personal del Congreso del Estado. Con imágenes de Manuel Chando, Mitilaco, Notivision.